La neta no tengo arreglo, nací para estar soltero, me gustan todas Que soy un cabrón me lo han dicho mil veces y yo lo conmigo, no se equivocan Me alé, traté y no me aguanté, así viví y así moriré Si se me atraviesa una abuela pierdo la cabeza, no se diga una morenita Porque en corto me la digo y la trepo a la camioneta Si se me atraviesa una borra que esté chaparrita, se afirme y se tenga lojita Ya ninguna le hago el feo, a mi corazón bonita Pierdo el piezo por unos ojitos lindos, así se me atraviesa Me alé, traté y no me aguanté, así viví y así moriré Si se me atraviesa una abuela pierdo la cabeza, no se diga una morenita Porque en corto me la digo y la trepo a la camioneta Si se me atraviesa una borra que esté chaparrita, se afirme y se tenga lojita No me engaño a ninguno, le hago el feo, pa' mi todas son bonitas Pierdo el piso por unos ojitos lindos, así se me atraviesa Jamás cuidadito No me engaño a ninguno, le hago el feo, pa' mi todas son bonitas No me engaño a ninguno, le hago el feo, pa' mi todas son bonitas Gracias por ver el video